Buenas días mis niños, estamos en la tercera clase de este día lunes 18 de mayo del 2020, ¿no? Y no te olvides por favor, panitos limpias por 20 segundos para poder empezar a trabajar. Ya nada, estar con pijamita, ya con tu ropita bien limpio, siempre arregladito tu cabello, ¿no? Porque estemos en casa significa que vamos a estar todo el día empillamados, ¿no? Eso también tiene que ver con nuestra autoestima, ¿no? Nuestra ropita limpia, ¿no? Este, fíjate también si tus uñitas están cortaditas, están limpias, ¿no? Esas ovejitas, ¿no? Las uñitas de los pies, todos esos detallitos tienen que ver mucho contigo, ¿no? Con lo bien que te puedes sentir, ¿no? Eso también tiene que ver pues, te miras al espejo y te ves pues limpiecito. Pero imagínate tú el día con pijama, ¿no? Te vas a sentir de la misma forma, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, mi niño, por favor, eso también a ponerlo en práctica, ¿ok? Y levantarse temprano, ¿vale? Estar levantándose tarde porque luego tomas desayuno tarde, esa es tu tarea tarde. Quieres ver de repente tus dibujitos y ya no te alcanza el tiempo, ¿no? Porque también hay cositas, tareas que te dejamos también en tu colegio, ¿no? Yo te envío tareas, tienes que ver tus videos para que puedas hacer de una manera correcta, ¿no? Tus trabajitos y me envíes tus evidencias. Así que por favor, tu limpieza también, la limpieza de tu cuerpo, ¿no? Sabe que si tú no te bañas, ¿qué pasa? Esos politos se tapan, ¿no? Entonces comienzas a oler de manera incorrecta, ¿no? Entonces eso no queremos, ¿no? Porque mis niños, eso no queremos, ¿ok? Y bien olorecita, si estás en tu casa igual, tienes un perfumito, échate también para que te sientas bien, por tu música, alégrate, no tienes por qué estar, por lo menos mira tu ventana, cuántos paletos pasan, también tienes que alégrate, ¿ok, mis niños? Vamos a empezar esta clase que tiene que ver con el área de comunicación, cuyo título es la coma enumerativa, ¿ok? La coma enumerativa. La coma enumerativa. Vamos a subrayarlo, bien bonito nuestro título. Nos hemos saludado, siempre nos olvidamos de nuestro amigo Pepe, nuestra amiga Lili, que nos están, pues, acompañando desde el inicio de nuestras clases, ¿no? Desde el inicio de nuestras clases están con nosotros nuestros grandes amigos. ¿Y qué cosa es la coma enumerativa? La coma enumerativa separa los elementos de una enumeración, ¿ok? Por ejemplo, mira acá, yo te voy a poner dos ejemplos claros, ¿ok? Si yo me voy, por ejemplo, vas a ir a salir de viaje con tus padres, ¿no? Y llevas, ¿no? Te dicen, pues, coloca en tu maleta, hijito, hijita, ¿no? Todos los elementos que necesitas dentro de tu maleta. ¿Qué voy a colocar yo? Por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a necesitar a la coma enumerativa, ¿no? En mi maleta, así voy a colocar mi narración, ¿no? Mi pequeño párrafo en mi maleta. Ahora, colocaré, yo, por ejemplo, infaltable, infaltable, mi champú. Infaltable, porque, o sea, que ustedes también me gustan usar mucho el cabello suelto. Entonces, el cabello suelto, no puede tener un cabello suelto sucio, imposible. Mi champú, aunque esto sigue escribiéndolo en inglés, vamos a escribirlo en español. Champú, colocaré champú, colocaré infaltable, ahí viene la coma enumerativa. Mi jabón, infaltable, infaltable, niños, ¿qué pasa? Su ropa, ¿no? Su ropa. Ya sea ropa de dormir, no se lo voy a escribir con rojito. Su ropa. ¿Qué más? Zapatos, no vas a andar descalzo, ¿no? Tus zapatos. Y me olvidaba, ¿con qué me voy a peinar? Y mi pelo, ¿no? Ahí para acabar. Y mi pelo. Bueno, de repente también podría agregar ahí mi maquillaje, ¿no? A pesar que no me maquillo mucho. También puedo agregar, pues, mi colonia, ¿no? También una toalla, aunque a veces en los hoteles también te dan toalla, ¿no? Si te vas a un hotel, perfecto, ahí te dan toalla. Pero si te vas a la casa de un familiar de paseo, tienes que llevar, pues, también tu toalla, ¿no? Y aquí, mire, esta ha sido la función de la coma enumerativa, ¿no? Me ha permitido, ¿no? Separar los elementos de una enumeración, ¿no? En mi maleta colocaré champú, jabón, ropa, zapatos y mi peña. ¿Ok? Eso es un ejemplo claro de cómo es, cómo puede utilizar la coma enumerativa. Mira por acá que voy a colocar otro ejemplo para seguir practicando, ¿no? Tenemos por aquí una ensalada de frutas. ¿Y qué frutas yo habré utilizado para poder, para preparar esta rica ensalada de frutas? A ver, vamos a mencionar, vamos a dividir esto con una línea para que no se mezcle. ¿Ok? A ver, en mi ensalada. No, para preparar. Para preparar. Ya sabes que siempre para empezar una oración o un párrafo enunciado necesitamos empezar con mayúscula. Para preparar. Mi ensalada de fruta. De frutas, porque no es solamente una fruta, son varias. Mi ensalada de frutas. He utilizado, a ver, ¿qué frutas allí se ven ahí en la imagen? A ver, díganme ustedes, ¿qué frutas? ¿Qué frutas? ¿Qué frutas se ven? Fresas. Yo veo ahí fresas. Coma, ahí viene la coma en numerativa, coma. Veo también por acá estas rojitas que a veces se ponen en los pasteles. Cerezas. También he utilizado cerezas. Mira cerezas cómo se escribe, con Z de zapato. Al empezar con C de casa. También he utilizado mango. ¿No? Qué rico el mango. La fruta, ya sabes, que pertenece a alimentos de origen vegetal. ¿No? Y también, perdón, están como alimentos reguladores, ¿no? Para que tú puedas ir fácilmente al baño. También veo por acá esta fruta moradita. Parece, parece mora. La mora, qué rica que es parecida. Pues no es uva. Es una mora. La mora, tenemos por acá, creo que eso nada más, ¿no? Por allí también de repente puede ser naranja. Y también puede ser papaya también. Naranja. Naranja. Arándanos, ¿no? Estos de acá, estos moraditos, ¿no? Arándanos. Arándanos. De la tilde, por ser una palabra es brújula. Arándanos. Y papaya. Para preparar mi ensalada de frutas, he utilizado fresas, coma, cerezas, coma, mango, coma, mora, coma, naranja, coma, arándanos y papaya. ¿Ok? Mire cómo hemos dado función a la coma enumerativa que me ha permitido separar los elementos de una enumeración. Enumeración. He mencionado varios. ¿Qué pasaría si estuvieran todos juntos? No habría, pues, la pausa, ¿no? De nosotros al de repente. Alguien viene y lee. En mi maleta colocaré champú, jabón, ropa. No hay una pausa al leerlo. En cambio, si yo veo esta coma, sé que hay cierta pausa al leerlo, ¿no? En mi maleta colocaré champú, jabón, ropa, zapatos y mi pey. Hay una pausa, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la coma enumerativa. Para separar, para enumerar, no, o separar los elementos de una enumeración. ¿Ok? Mi niño, también para darle orden a lo que escribimos. Y no solamente lo que escribimos, sino también lo que leemos, ¿no? Bueno, esta ha sido la clase, la tercera clase de este día lunes. Empezando, pues, con energía esta semana, ¿no? Esta semana del mes de mayo, el mes de mamá. Por eso le colocamos un corazón, ¿no? Y empezamos, pues, la semana con alegría. Rezando siempre, mis niños, la salud de todas sus familias, ¿no? Y de las personas que están, pues, enfermitas, que le ganen esta batalla, este virus, pues, que está terrible, ¿no? Que está atacando a muchas personas. Por eso, cuídense, mis niños. Lávese sus manitos constantemente. Y recen en las noches, ¿no? Para que Dios los cuida, los proteja. ¿Ok? No se olviden nunca que para Dios nada es imposible. ¿No? Muchos besitos y bendiciones. Lindo lunes. Inicio de semana.